¡Suscríbete y activa notificaciones! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en otro video más del zoológico nacional Aquí están otro jaguar. Miren los hormigos. Encontrarlos en su hábitat natural. Estos tipos de animales. Miren los hormigos. Aquí el agua está orinando. Por ahí hay fringoteo de orin. Hay una pulmita que tiene. Ahí orinó. Aquí está un león que ya está en sus últimos años. Ya está viejito. Ya tiene 15 años de cautiverio. Y según le pregunté a uno de aquí. Dice que lo más que sobreviven son 20 años. Ya está viejo. Ya está viejo. Ahí está el rey león. Aquí está el rey león. Aquí está el rey león. Este rey león ya está viejo. Aquí está el muflón asiático. Aquí está el muflón asiático. Aquí está el muflón asiático. a los que trabajan en esta zona porque aquí en este lado está un hipopótamo ahí está un lobo y otros animales pero no sé si ahí habrá pasado porque tengo mi cátedra y están siendo el pase que el andén vamos a preguntar primeramente antes de cruzar nuestra área aquí están unos un tigre, un tigre de bengala está así intimida, miren, está así intimida un poco miren que está intimida, miren quien quiera debe encontrarlo en su hábitat natural bueno mi gente cuando salimos del mariposario salimos por esta puerta aquí se encuentran unos cocodrilos cocodrilos se maran estos miren vamos a ver vamos a ver Las tortugas están encima del lagarto Los lagartos son los lagartos amarillos Las tortugas son las que se hacen con los lagartos Las tortugas siempre las utilizan con los lagartos o los cocodrilos porque no le pasa nada por lo que si lo por su caparazón lo protege más que todo bueno aquí están dice que el puma o león americano vea hasta el fondo vea hasta el puma o león americano aquí están los miguelos liger dice que se llama liger liger híbrido aquí está un tigre blanco un tigre de bengala blanco 77 77 ah bueno dale por el morco ahí dale por el morco ahí es un tigre tigre bengala blanco viste un puma igual que estaba americano ya se levantó ya se levantó y aquí están el mono araña � CG chau 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 Gracias por ver el video. No hay pasada por los que están en el mantenimiento de esta zona. Aquí tenemos el reisopelote también. Reisopelote, pero no se miran porque están muy ocultos. Vamos a preguntar primeramente para ver si podemos pasar de aquel lado. Si no, hasta aquí no más llegamos. Ya saben por qué somos el canal alpino, Lero 505. Espero que les estén gustando todos estos videos, mientras que estamos grabando aquí en el Saludisco Nacional de Nicaragua, ubicada en kilómetro 16, carretera hacia Masaya. Nos vemos, ya saben por qué somos el canal alpino, Lero 505. Lero 505. Lero 505. Lero 505. Lero 505. Gracias.